Este 6 de mayo el Consejo Supremo Electoral debió haber convocado a elecciones, factor por el cual no se realizó puede que estén adecuando mecanismos que van a ser usados debido a la recién reforma a la ley electoral en la que se realizaron algunos cambios, pero que no afecta dicho proceso electoral del mes de noviembre, dijo analista político. Esa es la única explicación lógica que yo encuentro, porque como acortaron el periodo de campaña, en esta reforma, además aumentaron el número de votantes en cada junta receptora de votos, puede ser que estén todavía adecuando los mecanismos que van a ser usados para llamar a elecciones y que ya tengan, digamos, todo elaborado. No, porque los partidos políticos se adecúan a lo que establece la ley, ¿verdad? La campaña te dice tres meses, vamos a tres meses, si te dice cuatro, vamos a cuatro, y si te dice a dos, pues hay que hacerlo en dos, ¿verdad? Lo único es que hay que buscar los mecanismos y la forma más efectiva de llegarle a los votantes. Delgadillo indicó que este año podría disminuir el número de votantes. No hay un ambiente bueno, la gente más bien está como en otras cosas, la situación económica tiene agobiada a la población, la inmigración de jóvenes y la desunión familiar que se está dando actualmente, es lo que más preocupa a la gente, yo no creo que la gente esté preocupada ahorita en campaña electoral.